San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio, reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado con el poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Hola, ¿qué tal, hermanos? Yo soy Manuel Aguilar. Para quienes no me conocen, vamos a compartir sobre la película Sounds of Freedom, una realidad. Y que yo creo que nos impactó a todos. Espero que todos los que estamos aquí la hayamos visto. Me está desarmando María Auxilio desde México. Qué alegría que nos unimos con los hermanos de México también. Este es el sueño de poder tener una escuela de la familia en cada país. La necesitamos tanto. Bueno, y sin más preámbulos, desde que vi la película, yo les quería compartir, sin hacerle spoiler a los que no la han visto, que me marcó mucho una escena en la que un adulto que compra a estos niños, ya se los lleva y está con él y le da comida y juega con él y lo cuida aparentemente. Y esa escena, no sé si de pronto ustedes la reconocen por la descripción que les doy, me marcó mucho porque que si bien esta realidad de la trata de niños, se nos dicen que dos millones de niños, pues son vendidos, por decirlo así, al año. Esa es una realidad muy horrible, porque imagínense dos millones de niños que son a su vez vendidos a diario o sometidos a diario a quién sabe qué cantidad de cosas. Es una realidad muy triste y que creemos que es muy lejana, pero cada vez va más en aumento. Pero ustedes se estarán preguntando por qué estoy tratando ese tema y qué tiene que ver con la realidad espiritual o qué tiene que ver con San Miguel, por qué estamos hablando aquí de esta situación. Porque si bien la película nos habla de los sonidos de la libertad, de cómo se está luchando para liberar a estos niños de la trata de menores, en la película se nos muestra esa liberación o esa libertad o ese rescate de los niños en un nivel físico, ¿cierto? O sea, tiene un niño, un pedófilo, tiene un niño, una casa esta de trata de niños y se libera del opresor, ¿cierto? El opresor humano. Pero en realidad las secuelas de estos niños psíquicas y espirituales quedan en su corazón y todavía hay muchas ataduras físicas y espirituales con las que estos niños crecen. Entonces por eso comenzaba con esta imagen o con esta escena en que les digo que este niño aparentemente cree que un señor lo rescató del barco en el que se lo llevaron y este señor pues les da jugueticos, lo trata bien, lo cuida aparentemente, pero la gran atadura que crea en este niño es que esa persona que me sacó de aquel lugar que no entiendo, me trata bien, me cuida bien, pero después me hace cosas. Y la verdad esa es una atadura que queda en el alma del niño para siempre y que además de una intervención física de rescatar a estos niños, estos niños también necesitan intervención psíquica y espiritual. Y nuestra iglesia precisamente nos enseña cómo la verdadera libertad del ser humano, la verdadera salud del ser humano requiere una intervención física, psíquica y de sanación interior, de entorno, de formación y espiritual. Yo siempre les he hablado de estas cuatro intervenciones, que quien nos lo explica mejor es Sante, el de Garda, de cómo una enfermedad o una situación requiere estas cuatro intervenciones. Entonces yo me fui más allá de la película, muy hermoso de verdad, que rescaten a estos niños, pero la gran problemática de estos dos millones de niños, que se venden anualmente, es la marca, la huella que queda en su ser, aunque sean rescatados, y es esa idea de amor, por ejemplo, que se queda interiorizada en ellos. Quien es abusado, quien recibió esa forma de amar de una persona mayor, que quizás me daba dinero o me daba juguetes o me cuidaba, pero después me tocaba, después me insinuaba, me acosaba. Es una marca en la forma de relacionarse que queda en el niño. Y que luego ese niño cuando crezca, muy probablemente va a repetir ese patrón, porque fue la manera de amar que recibió. Y la cosa de esto es que se vuelve cada vez una bola de nieve más grande. Y miren que esos son dos millones de niños que se reportan en esta trata de menores. Pero en 12 años que yo llevo de apostolado, de conocer muchas familias, muchas mujeres especialmente, y en hombres también sucede. Yo diría que, bueno, esta situación de Sounds of Freedom nos habla de un mercado en el que se consumen los niños. O sea, que el objeto de consumo son los niños. Pero como les compartía en mi experiencia de apostolado, conocido, pues por lo menos en la realidad colombiana, no sé cómo será en México, en otros países, y especialmente en Medellín, como yo creería que un 90% de las niñas, de los niños, reciben un trato muy similar como el de un pedófilo o como de una persona que compra a un niño. Recibe un trato muy similar por parte de sus familiares, sobre todo, o por parte de un adulto. Ahí ya no hablamos de un consumo de niño pagando, sino que es incluso a nivel familiar, a escondidas. Busqué cuánto era la población mundial de niños y encontré, a ver que se me escapa ahora, mundial de niños. A ver, 1.500 millones de niños hay en el mundo. Imagínense, mil de esos niños que han recibido un trato abusivo de sus padres, de sus tíos, abuelos, familiares. Y esto es una, yo diría que una pandemia, de verdad. incluso hay veces se vuelve en las familias y sobre todo esto no es solo de esta generación, sino que eso es algo que incluso sucede de generación en generación. Hay familias con esas cadenas de que incluso se vuelve normal que ese adulto tan querido, tan jovial con los niños y justamente es el que le regala dulces, el que juega con ellos y que de repente los acosa, los quiere ver, los quiere tocar y de ahí y ahí no sucede ese abuso violento, sino que es un abuso sobre todo creyendo, haciéndole creer al niño que lo quiere, ¿cierto? Es una manipulación del afecto y ahí es cuando se genera ese daño en ese niño que más adelante va a querer formar una familia pero está incapacitado porque quizás en su familia no vio el amor de sus papás pero vino una persona en que le dio esa versión de amor y él se creyó que es que el amor incluso adopta para sí ese patrón, sucede mucho dos cosas, una que el niño abusado repita el patrón de tratar de tratar a otros niños y de crecer y siendo un joven o un adulto con esa forma abusiva de tratar o en caso de las niñas sobre todo sucede mucho es que por ese odio y esa rabia hacia el abusador justo se perpetúan en relaciones abusivas, con personas que puede que no las abusen violentamente pero sí se tienen formas de abuso en la relación y el abuso puede ser verbal, físico, psicológico, económico entonces miren como pues yo les doy este preámbulo para que sepan como marca en el corazón del ser humano y como de generación en generación se ha ido dañando esa forma pura de relacionarse pues de que los niños aprendan a relacionarse es cierto porque son manipulados o abusados por un adulto pero nosotros aquí que yo sé que estamos personas de fe y que precisamente pues nos convoca y nos duele mucho estas realidades estamos aquí para entender pues precisamente lo que dice San Pablo en Efesios 6 que esta lucha contra la pedofilia contra estas realidades sociales que cada vez están más delicadas no es una lucha contra hombres como dice Efesios 6 porque esta porque nuestra lucha no es contra carne y sangre la solución para esta situación no está entonces la cadena perpetua o la condena de muerte a los pedófilos o el rescate de niños y dedicarnos a rescatar niños sí esa es la intervención física cierto pero esta problemática requiere una intervención integral y nosotros como ciudadanos no podemos esperar a que esa intervención venga del gobierno o de las altas esferas pues o que ya se tomen leyes y medidas para tratar esta situación sino que en realidad esta lucha contra este mal esto es un ejemplo de un tema pero hay miles de situaciones que nosotros no podemos esperar una solución que venga de una comisaría de familia o de la propia ley sino que la solución a esta realidad comienza por nosotros por cada familia dice que aquí hay mamás y papás o personas conscientes de la familia o el tío o la tía bueno algún miembro de la familia que es más consciente de esto y que dice pues que se puede hacer y de verdad es que el cambio y la protección para nuestros niños comienzas de las familias nosotros por eso pues hemos querido llamar a este apostolado la escuela de la familia porque de verdad necesitamos fortalecernos para poder dar la lucha contra estas realidades no es contra carne y sangre sino contra los principados contra las potestades contra los dominadores de este mundo temeroso contra los espíritus del mal que están en las alturas puntualmente esta lucha contra la pedofilia es contra los espíritus de lujuria la lujuria es un mal de los más graves que es un mal progresivo que comienza en las personas poco a poco pero cada vez es más progresivo se quiere se quiere se exige más un nivel para poderse satisfacer por eso es que lleva no solo a las relaciones heterosexuales sino homosexuales con animales y ya llega al punto yo creo que el punto extremo es en el que estamos ahora del consumo de niños porque la lujuria es un vicio como todo vicio a las drogas se consumen psico farmacico bueno estas las sustancias psicoactivas pero el objeto de consumo de la lujuria pues son las personas pero puntualmente ahora es el consumo de niños y como les decía no solo para la trata de niños sino que se pueden hablar de mil millones de niños que están siendo consumidos por la lujuria que es una es una una realidad muy triste pero que nosotros estamos llamados a dar esa lucha y San Miguel nos enseña cómo eso es lo que vamos a aprender hoy también The Sounds of Freedom trata esta cita de Marcos 9.42 en la que dice hay del que escandalice uno de mis pequeños y vamos a a leer un poquitico a tratar un poquitico de esto y ya seguimos adelante con con la solución para esto y dice y al que escandalice uno de mis pequeños de estos pequeños que creen en mí más le valdría que le ajustaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y fuera arrojado al mar imagínense que la piedra de molino de las que mueve un asno había unas piedras más pequeñas que las podían mover un adulto una persona pero cuando el señor dice más le valdría que le ataran una piedra de las que mueve un asno es una piedra grande que pesa como 35 kilos entonces al que escandalice a un pequeño de los que creen en mí en ese entonces había diferentes maneras de morir incluso pues la de la crucifixión que era una de las peores pero que se consideraba esta muerte de arrojarse al mar con una piedra de 35 kilos con una muerte incluso peor porque ni siquiera se le daba sagrada sepultura a un cuerpo pues que fuera arrojado al mar pues ya se perdía del todo y lo que representaba este tipo de muerte era que no solo se castigaba el cuerpo sino que no recibía una sepultura religiosa quería decir que te condenaba la persona que era una manera de repudiar hasta espiritualmente a esa persona por el hecho de escandalizar a uno de los pequeños entonces vean como lo grave que es esta situación que está pasando con los niños de que hay de quien escandalice a un pequeño ya se condena y se condena ¿por qué? porque lo que yo les decía la marca que deja en un niño el daño estructural que deja en su forma de relacionarse como este virus de la este vicio de la lujuria es un virus que se transmite del abusador al abusado y se sigue floripelar pues se sigue esparciendo por todas partes entonces por eso es tan delicado por eso es tan grave y con el ejemplo de la lujuria tenemos un ejemplo muy grave de escándalo pero a un niño no solo se escandaliza con la lujuria a un niño también lo puede escandalizar el apego a las cosas materiales cualquier vicio miren por ejemplo como un niño se puede escandalizar de ver a su padre drogadicto que se comporta de una manera cuando está sobrio cuando está borracho es otra persona eso es otra de las secuelas que nuestra generación está siendo consciente del daño estructural que hace en un niño ni pues en un hijo de un alcohólico por ejemplo de ver a su papá que es uno cuando toma y a otro cuando está sobrio son daños que nosotros mismos tenemos de nuestros padres y por eso el señor de verdad tiene ese castigo para las personas que escandalicen a los niños pero como les digo no solo se escandaliza con lujuria se puede escandalizar con la ira con el vicio de la cantaleta también de la mamá con el vicio de la depresión un niño puede ver a su papá a su mamá deprimidos que han perdido la fe la esperanza en Dios con el vicio de la gula del gusto por los placeres de la dureza del corazón con todos los vicios se puede escandalizar a un niño y los que somos padres sabemos ahí si sabemos que hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que queremos porque es una realidad que sobre todo se nos escapa cuando tenemos niños y para quienes no tienen niños pues esta situación o este camino es muy valioso también porque pues ustedes si fueron niños y tienen marcas y tienen huellas de su familia ¿cierto? entonces que bueno poder aprender de nuestra iglesia de cómo poder traer luz en tanta oscuridad que hay porque si es posible yo me imagino que los que están aquí algunos han conocido el camino de luz que llevamos ya casi 23 días pidiendo las virtudes porque precisamente para estos daños de los vicios nuestra iglesia en Santa Ildegarda con la Santísima Virgen María de Međugorje con San Miguel nos hablan cómo el combate contra estos vicios contra estos escándalos que estamos cometiendo que hasta incluso nos estamos exponiendo nosotros porque toda esta situación de esta problemática actual cuando leemos un sentido espiritual también vemos la gravedad a la vida eterna ¿cierto? en que lo que no reparemos en esta vida pues tendremos en la eternidad en el purgatorio para repararlo pero no es que ya pues se quedó como si nada hubiera pasado ¿no? entender esta gravedad de que más nos valdría a quienes hemos escandalizado a unos niños este tipo de castigos nos llama a querer reparar y a querer hacer algo por esta situación entonces como les decía la clave para poder combatir con estos contra estos vicios contra estas potestades contra estos espíritus de los aires dice otra versión es combatir con las virtudes es poder saber qué es esto de las virtudes en qué consiste cómo se come qué se hace y hemos venido aprendiendo cómo Santilde Garda nos enseña a conocerlas a nombrarlas a decir ah sí este tipo de vicio es así y se combate con esta virtud pero ahora la novedad la tenemos en en San Miguel porque San Miguel también nos enseña y sabiendo pues que él es el príncipe del ejército celestial es el general él también nos enseña esto de las virtudes y para quienes no conocen mucho las virtudes ay Dios ay está empezando una gripa me disculpan las virtudes tenemos dos tipos de virtudes las virtudes naturales por eso en esta invitación que les hacía el camino de San Miguel les decía cómo nos podemos armar con las virtudes naturales y con las sobrenaturales las virtudes naturales entendemos como esas que son hábitos hábitos comportamientos que tiene el ser humano que alcanza a desarrollar como por ejemplo la lujuria se combate con castidad no se combate con lujuria se combate con castidad con la virtud la ira se combate con la paciencia entonces poder tener ese hábito de responder con paciencia pero también hablamos de las virtudes naturales a la luz del Espíritu Santo en Santa Ilegarda como unas propiedades que tienen ciertos elementos de la creación como son los animales las plantas incluso piedras preciosas y semipreciosas todo enseñanza de la iglesia nada de nueva era ni cosas raras incluso los metales también tienen propiedades naturales virtudes naturales que por medio de alimentación y de tratamientos con estas virtudes naturales nos podemos ayudar para este combate así como nos ayudamos con los sacramentales espiritualmente con el agua bendita la sal bendita también hay propiedades naturales en la creación y esto hace parte pues de la enseñanza de Santa Ilegarda por eso aquí en la escuela de la familia integramos todo el conocimiento de la iglesia acerca de las virtudes pero también están estas virtudes sobrenaturales que son las que comúnmente conocemos como gracias como las gracias que se le piden a Dios las gracias que yo les he dicho que la Santísima Virgen María tenía en sus manos unas piedras preciosas de las cuales salían rayos y eran las gracias que ella tiene para nosotros entonces por eso y más adelante pues ahora en Međugorje ella nos enseña a pedir esas virtudes a pedir esas gracias ahí hablamos de esas virtudes sobrenaturales y San Miguel también en las apariciones que ha tenido incluso a Sor Filomena le decía como él no negaba ninguna gracia a quien se la pidiera que él también era un canal para pedir estas virtudes y nada más en la oración que hacíamos ahora al comienzo se dice pues la traducción en latín del poder divino armado con el poder divino en latín se dice divina virtute poder divino significa divina virtute y virtute significa fuerza o virtud armado con las virtudes San Miguel armado con las virtudes es que precipita al infierno a los vicios y miren que linda esa frase ahorita lo entendí como arroja al infierno a los vicios pero no a las almas por eso es que nosotros estamos separando aquí que esta lucha no es contra ese primo lujurioso que está abusando de la primita sino contra la lujuria que hay en él y que eso es lo que tenemos que combatir en nuestra familia porque hay otra situación que pasa con los vicios y es que los vicios son por eso es que se ponen como vicios capitales porque son la raíz que hay en el corazón que nos lleva a pecar hay veces levemente pero hay veces muy gravemente entonces por eso uno puede confesar el pecado pero la raíz y la cadena de ese vicio queda en la familia y dice la palabra en éxodo como el señor sobre todo por el vicio de la idolatría que es el amor a las cosas del mundo como se castiga hasta la cuarta generación entonces imagínense un abuelo que fue lujurioso entonces está atando a cuatro generaciones de su familia a la lujuria y se puede manifestar con que sus hijos nietos bisnietos tienen esa tendencia a la lujuria o por ejemplo en las mujeres padecen y sufren con hombres lujuriosos o también se manifiesta en el cuerpo porque los vicios también enseña San Miguel como los vicios tienen unos efectos físicos y unos efectos espirituales los efectos físicos son las enfermedades y Santillegarda también lo dice que en realidad nos enfermamos por los vicios y por ejemplo el vicio de la lujuria enferma los huesos podemos ver como hay familias en que se tiene mucho daño en el sistema óseo en los huesos y ahí es cuando vemos todo este combate de una manera integral entonces concretamente yo les digo sea cual sea la situación que ustedes estén viviendo la situación familiar que estén viviendo el llamado que tenemos es a poder dar el combate espiritual con el vicio que está sometiendo nuestra familia y con quién con qué lo vamos a dar pues con la ayuda de San Miguel cierto porque incluso las virtudes les he enseñado que las virtudes además de ser esas gracias que recibimos de paciencia de humildad de abstinencia todas esas fuerzas que nos transforman además son ángeles son el tercer coro angélico que incluso son superiores a los arcángeles pero San Miguel es el jefe y con este ejemplo ya voy a terminar para que pasemos a las preguntas imagínense que me sucedió una cosa esta semana por eso no pusimos a hacer este programa ayer que les voy a invitar ayer un ejemplo muy concreto de esta situación pues yo se los digo así pues como me sucedió de esta realidad familiar es por ejemplo las deudas que nosotros tenemos o por ejemplo cuando cometemos infracciones de tránsito como les parece que me parqué mal el lunes dejé el carro en la calle en una parte que no se podía pues como que era un parqueadero para personas incapacitadas yo tengo cuatro niños entonces estaban en el carro entonces yo dije no pues yo yo entro ahí en ese en ese en esa en esa calidad de que tengo una preferencia pues para parquear ahí pero fue una atribución que yo me di pues sí que estaba un guarda ahí y me dijo muéstreme sus papeles entonces en esas situaciones así es que yo me imagino como tenemos infracciones nosotros espirituales cierto como ese momento de la batalla porque eso es otra cosa en esta vida nosotros estamos en una batalla espiritual constante tan dura créanme que es tan dura yo sé yo me imagino por la que cada uno está viviendo porque cada vez estamos viviendo unas batallas más fuertes no crean que son solo ustedes somos todos que hasta tenemos un ángel de la guarda el señor nos ha dejado un ángel de la guarda porque él sabe lo duro que es estar aquí en la tierra con estos espíritus malignos pero nos llega un momento del juicio cierto nos llega un momento de la batalla final que la batalla final puede ser el final de la vida de cada uno de nosotros que no sabemos cuándo es que puede ser en cualquier momento pero que también nuestra iglesia nos enseña de una batalla final antes de la venida del señor que puede ser cuando menos pensemos por eso es que también debemos estar preparados y por eso es que nosotros debemos estar formados en este tema pero eso lo vamos a ver después con más detenimiento el caso es que a mí me llegó el momento del juicio cierto muéstreme sus papeles y cómo les parece que la semana pasada se me había vencido el SOA y el pase y mal parqueada cierto entonces yo ahí guarda por favor perdóneme ayúdeme bueno y me ayudaron pero finalmente me gané un parte cierto y me detuvieron el vehículo y y todo por un descuido cierto y lo mismo nos pasa a nosotros espiritualmente como en las familias por ejemplo un abuso un abuso se puede dar se puede dar en cualquier momento cierto una pelea un escándalo un menor se puede dar en cualquier momento por descuido incluso sin intención pero por desconocimiento y a mí me habían avisado la semana pasada que se me iba a vencer el SOA y por los afanes míos por las ocupaciones que me mantengo yo sí lo tenía presente para esta semana pero no vi la fecha exacta y ahí en todo esto en todo lo que nos pasa el llamado también es siempre asumir la responsabilidad personal cierto yo puedo decir ay no es que echarle la culpa a los demás o es de guarda tan horrible que no sé qué pero no pues finalmente la responsabilidad pues mía pues cómo les parece que voy a comprar el SOAT y me estaparon compré el SOAT en una parte falsa por mis carreras también por estar de noche buscando dónde comprar eso y por las ocupaciones pero nuevamente la responsabilidad mía que no verifique si la cuenta si era válida porque hice un pago por whatsapp porque si es tan común yo no sabía bueno pero hasta en una situación así hay también que ver la responsabilidad personal con eso yo les muestro cómo por ejemplo esto de la estafa eso es otra lucha espiritual que hay ahora de verdad de la deshonestidad de la corrupción en la que vivimos del daño de la maldad que se quiere hacer robándole a otras personas es increíble pero que por eso si uno no está atento si uno no está entrenado pues hasta por ingenuo pero se ve afectado el caso el caso es que hoy finalmente ya no tenía plata para comprar el SOBAT seguía con el carro parqueado bueno la única solución que tuve fue contactar a un amigo que tiene una compañía de seguros y le dije vení colabórame por favor necesito sacar el carro del parqueadero necesito solucionar esto y él me ayudó para poder sacar eso de financiar y todo pero yo les estoy contando toda esta historia ¿por qué? porque finalmente el que me ayudó fue el jefe el amigo jefe que pagó mis deudas por decirlo así me ayudó cargó sobre mis sobre mi situación y ahí yo pensaba en San Miguel también como él es el jefe y lo que estamos llamados en esta situación tan dura porque tan dura es una realidad muy dura que vivimos todos la clave está en esa amistad en esa amistad con Dios con Dios Padre con Dios Hijo con Dios Espíritu Santo con la Virgen María pero también esa amistad yo le preguntaba al Señor ¿por qué? ¿qué hiciste dejar estas gracias en manos de los ángeles? ¿por qué como tan esa cosa de pedir las virtudes de pedir esa ayuda celestial y entendía yo como él lo permitió así para que amáramos a toda su creación para que amáramos a los ángeles que están para nuestro servicio para que aprendiéramos a amar cada elemento de su creación y por medio de su creación lo amáramos a él? ¿por qué dejó las propiedades curativas en alimentos en hierbas en frutas verduras en piedras preciosas en metales? ¿por qué lo hizo? para que también amáramos su creación y lo amáramos a él entonces la importancia y la invitación que les tengo para este camino con San Miguel es que podamos de verdad yo me imagino que aquí hay personas que han hecho consagración a San Miguel quizás tiene la devoción de la precios más sangre que también es un camino maravilloso para encontrarnos con San Miguel o hay también una pequeña comunidad que está en honor a San Miguel yo me imagino que todos aquí hemos tenido alguna o por lo menos nos está coqueteando nos está llamando pero la invitación de este camino es a poder volvernos amigos de él y ser conocidos porque también es como que bueno él es el jefe de la milicia pero él te conoce a ti y tú lo conoces a él lo conocemos de oídas pues pero pero de tener un encuentro personal así como lo hemos tenido con el señor también es poder tener ese encuentro personal con los ángeles de una manera adecuada según como nos enseña nuestra iglesia no con cosas raras porque esa era la otra cosa que yo veía yo teniendo un amigo que saca el SOAT como me pongo a buscar ayudas y soluciones en otra parte y me tumbaron muchas veces para nuestra situación personal como nos ponemos a revolverle a esto nueva era a revolver unas cosas en otras partes y nos buscamos en nuestra familia la iglesia católica en los ángeles en San Miguel y porque hay otra situación y es que espiritualmente este combate espiritual está cada vez más fuerte cada vez hay más pecado cada vez hay más vicios y lo vemos en esta realidad de la trata de menores del abuso de menores de la violencia intrafamiliar entonces urge de verdad que es que no da espera el poder aprender a hacer esta intervención en las cuatro áreas sea que tengas una enfermedad una crisis familiar una crisis laboral no sé cuál sea tu situación poder dar este combate con alimentación y remedios que ese va a ser el camino de Santillegarda que quienes lo quieran complementar este camino de San Miguel con el camino de Santillegarda maravilloso que vamos a hacer este conocimiento de las meditaciones y vamos a aprender estas virtudes naturales presentes sobre todo en las piedras preciosas por eso en la imagen del grupo de San Miguel quienes no estén me pueden escribir para que ingresen la imagen de esta espada con las piedras preciosas porque de verdad él está armado del poder divino para este combate espiritual entonces como les decía eso es lo que vamos a aprender esto de las piedras quizás algunas personas que están más familiarizadas con Santillegarda lo pueden haber conocido para otros puede ser nuevo pero por eso es que necesitamos un proceso de formación que es la intervención en el entorno y en la parte de las relaciones formación y sanación para poder aprender todo eso y obviamente pues vamos a hacer la intervención espiritual entonces en este camino como todos los caminos que hacemos en la escuela de la familia el acceso a las meditaciones y a las oraciones es totalmente gratuito y ya hay diferentes modalidades para la formación para que ya cada uno según su capacidad de tiempo según sus necesidades como les digo si quiere aprender de alimentación o solo quiere aprender de las de las meditaciones y de los tratamientos con los minerales entonces ya según sus necesidades escribe y también las personas que ya han hecho cursos los que ya han hecho cursos de piedras han hecho cursos de alimentación pues se les ajusta ustedes saben que todos estos fondos que se recogen con esto con estos cursos es para mantener este apostolado créanme que es sin ánimo de lucro todo esto es para pues hace parte de mi trabajo yo soy madre de cuatro hijos que tengo que sostener entonces por eso como yo les digo así como por ejemplo la iglesia necesita pagar un proceso de nulidad porque necesita pagarle a profesionales que están trabajando en ese proceso no es para la iglesia lucrarse sino que es para el pago de profesionales así también con estos cursos y los productos que tenemos en la escuela de la familia es precisamente para el sostenimiento pues de de la obra del señor que ojalá pues se pudiera hacer totalmente gratis pero por eso así como se cobra un retiro o se cobra un evento pues nosotros le hemos puesto un valor a estos caminos para podernos ayudar mutuamente y como yo les digo cuánto vale el tratamiento un tratamiento a una enfermedad nada más hace poco mi mamá le mandaron un tratamiento para el incubacter de 300 mil pesos en medicamentos y yo dije ay Dios mío hay que buscar Santilde Garta que tiene para eso porque de verdad que es que los tratamientos de salud son muy costosos nosotros aquí pues hemos querido sacar incluso por eso hacerlo en grupo o en comunidad para que todo sea unos costos más livianitos entonces ya para esto me escriben ustedes directamente y hablamos según la necesidad de la capacidad de cada persona cómo puede hacer este camino que con la ayuda de Dios iniciamos el lunes pero que iniciamos con unos días de preparaciones desde incluso desde el viernes ojalá se pudieran hacer inscripciones mañana y el viernes también para quienes quisieran hacer alimentación poder conseguir los ingredientes y ya después del puente ¿cierto? yo digo iniciar el lunes es como esto consiste incluso les quiero aclarar que este camino de 21 días no consiste en encontrarnos todos los días sino que cada día se les manda un contenido de 10 minutos diario por eso se hace un poquito cada día para que no interrumpa con nuestras ocupaciones diarias sino que sea un camino de una goterita diaria esa es la modalidad de formación entonces bueno si de pronto alguien tiene alguna pregunta algún comentario un micrófono yo quiero aprovechar por aquí yo veo a André que les voy a comentar bueno dos casos de batallas finales o de combates espirituales que hemos tenido en realidades familiares complejas y es por ejemplo el caso hace poco de una mujer que sufría una enfermedad llamada ELA es una enfermedad de esclerosis degenerativa de los músculos que van perdiendo la movilidad al punto de que ella solicitó la eutanasia eso es otra realidad que tenemos ahora en nuestra en nuestra sociedad y ya por no querer ser un estorbo para su familia porque la cuidaba la hija la hija no podía trabajar por cuidarla entonces era una situación muy difícil ella decide pues esto de este suicidio asistido pues y es una eso fue un combate espiritual muy fuerte porque de verdad es quedarse simplemente en esa intervención física de una enfermedad y un tratamiento quedarse solo en el plano físico por desconocer que esto es un combate también o estas enfermedades o estas realidades también requiere una intervención psíquica y espiritual por esa falta de conocimiento se puede llegar a una decisión como esas de de quitarse la vida y creer que esa es la solución desconociendo que se van a tener unos efectos espirituales y quizás la persona en su enfermedad no es muy consciente pero incluso pueden intervenir estos familiares que precisamente como la hija por su realidad por su situación y por su edad también porque era muy joven de de permitir o de tomar una decisión como esta porque no se cree que hay solución entonces por eso el llamado frente a estas soluciones es poder conocer y eso es lo que vamos a hacer en este camino de San Miguel como hay males espirituales que generan ciertas enfermedades y como las enfermedades se pueden curar a partir de sanar y liberar con la ayuda de San Miguel de las virtudes de la Santísima Virgen María de la Santísima Tenidad Padre Hijo y Espíritu Santo como podemos dar el combate para que sigan habiendo esos suicidios asistidos y también los suicidios pues miren esto en septiembre que nos decían que cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo esto no da espera nosotros nos llegan con esta realidad ay Manuela hay una persona que va a hacer esto y uno dice Dios mío ¿no? que hace por eso es tan importante estar preparados tan importante decirle a las personas estar formados tener una formación en este tema decirle venga hay esperanza porque eso es eso es lo que San Miguel nos quiere transmitir este mundo es un valle de lágrimas pero en Dios hay esperanza y si bien este mundo está lleno de espíritus malignos son solo una tercera parte porque el dragón solo arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo hay dos terceras partes de ángeles buenos a nuestro servicio ya que este combate si nosotros lo sabemos dar es es vencemos cierto pero hace parte como de esa formación y de esa confianza de no tener miedo de saber que de San Rafael nos viene la medicina de Dios la solución para para los problemas de pareja obviamente sabiendo que en una voluntad que no quiere dejar entrar al Señor pues tampoco el Señor nos deja libres a sus vicios pero resulta que el rol de nosotros como seres humanos es ser ángeles para otros y a eso me refiero con traer esas gracias del cielo y poderlas transmitir a otros por eso ustedes que son representantes de cada familia que bueno que más que decirle a la familia venga recemos venga vamos a un retiro o pelear porque no van a misa porque no rezan porque no se quieren que bueno ser ese ángel en cada familia que traiga virtudes que se note su transformación que digan pero está como está diferente como es de paciente como está y amable con esa sabiduría con esa paciencia con ese desprendimiento de las cosas materiales porque los seres humanos podemos ser canal de bendición o de maldición y bien tenemos esta realidad de los pedófilos y de tanta maldad que se está cometiendo en el mundo también tenemos la oportunidad de ser bendición de traer virtudes para nosotros y para nuestra familia entonces por eso animarlos a poder hacer este camino poderse formar porque ahí les tengo el otro ejemplo de una batalla final como les digo la batalla final no es la que se viene ahora con la venida de nuestro señor que no sabemos en qué momento es pero que si necesitamos estar preparados la batalla final del momento de la muerte está también la historia de una persona que debido a situaciones personales complejas como pasa ahora demasiado que todos tenemos situaciones personales complejas pero una persona que con una tendencia a la depresión y que en un momento de desesperación porque ahí es cuando entran los vicios a tentar eso es lo que pasa con la depresión que empiezan los pensamientos suicidas y las acciones y se planea todo y esta persona comete este daño hacia sí mismo pero también en estas realidades hay que contemplar también o sea ahí está la intervención psíquica pero también hay que contemplar una intervención espiritual que ese es otro vicio muy feo que escandaliza mucho y es el vicio del ocultismo y sobre todo que está muy común en nuestra sociedad el vicio del ocultismo resulta que la batalla final que luchó esa familia y que logró y que luchó esa persona fue que fue inducido a esa situación debido también a una intervención a una manipulación con ocultismo entonces al ver esta realidad llevarla a la oración el Espíritu Santo muestra cómo de verdad esa persona no estuvo en sus cabales en sus situas en sus plenas facultades para hacer lo que hizo y por eso el Señor tiene misericordia de él en ese momento de ese juicio de esa batalla final entraron las virtudes que él tenía también la generosidad el amor a Dios entraron y lucharon a favor de él San Miguel también estuvo ahí y quizás el Señor permitió que muriera pero mediante confirmaciones ha mostrado cómo de verdad él no se perdió sino que el Señor tuvo misericordia porque por eso es que también es llamado a conocer estas virtudes y armarnos con estas virtudes es también porque en el momento de nuestra batalla final recuerden que el enemigo hasta lo último está queriendo nuestra alma nuestra perdición en eso consiste la batalla de este mundo el querer por eso la oración de San Miguel dice que estos espíritus que vagan por el mundo para la perdición de las almas la luchuria el ocultismo todos los vicios andan por el mundo para perdernos a nosotros para perder a nuestros hijos por eso nosotras como corazones de las familias no nos podemos hacerlas como Jonás que queríamos evadir el llamado pero de verdad tenemos la responsabilidad de formarnos y de aprender a dar este combate espiritual porque créanme que en estas muertes accidentales en estas situaciones así vemos la fragilidad de la vida humana como una decisión de quererse suicidar de querer abortar de quererse separar de dejar el niño al cuidado de tal persona puede marcar para siempre la vida de una persona puede marcar incluso su realidad eterna porque somos muy frágiles pero por eso necesitamos esta ayuda entre nosotros y esta ayuda celestial para poder ser vencedores y poder llevar toda nuestra familia al cielo que yo sé que es el anhelo de todos los que estamos aquí bueno si no tenemos preguntas de pronto alguien más alguien tiene una pregunta o quiere escribir voy a ver si por aquí han escrito bueno mario auxilio de méxico nos pregunta ustedes venden las especias y los remedios de santilegarda sí mario auxilio sí gracias a dios precisamente para hacer este apostolado pues hemos requerido eso es parte del apoyo que necesitamos es poder adquirir todos estos productos para poder hacer procesos efectivos y gracias a dios se ha hecho tratamiento con diferentes pacientes de diferentes enfermedades y se han tenido muy buenos resultados de sanación física y de conversión porque estas especies lo que hacen es que de verdad preparan el cuerpo nosotros somos cuerpo alma y espíritu no a una cosa separada de la otra vemos que cuando limpiamos el organismo desintoxicamos el cuerpo con estos alimentos de santilegarda el cuerpo y el espíritu se relacionan mejor con dios toman mejores decisiones se sanan las enfermedades entonces por eso es tan importante poderlo tener Diana nos pregunta si no que para el envío a méxico es lo que todavía nosotros no tenemos por eso le decía yo a María Auxilio por el WhatsApp que rico abrir la escuela de la familia en México también bueno Diana nos pregunta mi esposo sufrió hace dos años un accidente se fracturó el pémur pero sigue enfermo y ahora le duele la cadera también y Diana mira precisamente Santel de Garda tiene el estudio de cómo estos vicios hay 35 vicios que afectan el ser humano como el apego a las cosas terrenas la ira el gusto por los placeres bueno y en fin eso es lo que vamos a conocer en el camino de San Miguel y se localizan en partes del cuerpo entonces si bien hay un accidente pues eso un accidente no da por un vicio un accidente es un accidente pero cuando se quedan con dolores o cuando ya hay otras zonas del cuerpo que están doliendo ahí es cuando entramos a ver un diagnóstico de cuál es el vicio familiar porque como yo les decía muchas veces incluso está en la palabra esto tengo que buscar bien la cita que no la tengo no la recuerdo en este momento que dice como cadenas de lujur pues como la lujuria familiar afecta los huesos esto de los vicios no necesariamente tiene que ser la persona como yo les digo sino deudas de familiares anteriores que no han podido descansar y se queda la atadura en la familia precisamente para poder dejar ahí como que venga la señal venga hay un alma de la familia que no ha podido descansar por eso me estoy manifestando con esta enfermedad pero la solución está ahí y eso es lo que vamos a aprender en el camino en hacer las cuatro intervenciones de podernos alimentar como los poder hacer las oraciones como los indicadores a los que no han estacionado Gracias. 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 Entonces dentro de este proceso también incluimos una cita para poder ver la situación puntual de cada familia y cómo poder orientar el proceso a ese combate espiritual familiar que hay que dar. Bueno, Sofía nos pregunta de quienes estamos en la escuela de la familia y queremos participar en el Camino de San Miguel, ¿cómo hacemos? Sí, la participación para todas las personas es la inscripción, hacemos la inscripción y por ejemplo, mañana les voy a explicar bien que ya se nos hace un poquito tarde, mañana nos vamos a volver a reunir con la ayuda de Dios a las 8 de la noche y ya les explico las modalidades como se pueden inscribir. Entonces, como les digo, quizás hay personas que quieren hacer alimentación y la formación del combate espiritual, que quieren hacer las dos cosas, o hay personas que solo quieren hacer el combate espiritual y ya han hecho la alimentación de Santilde Garda o han hecho parte. Entonces ya cada uno me escribir, porque también lo otro es que esto lo que queremos hacer, solo son 10 cupos, porque lo queremos hacer pues como poder dar un acompañamiento personalizado, ¿cierto? Entonces, ya según sea el caso de cada persona, por lo menos Sofía ya tiene la formación en el ayuno, entonces ya sería ver si quiere profundizar en la alimentación o solo quiere hacer el combate espiritual, el conocimiento de los vicios y virtudes y de las piedras, entonces eso ya, ya esa modalidad se ajusta a cada persona. Por eso, por eso para esto, para la inscripción me escriben y yo ya les doy mayor información, pero de todas maneras mañana se las explico bien también, para que con la ayuda de Dios podamos comenzar desde el viernes con los preparativos. Listo, bueno, entonces yo creo que ya vamos terminando por hoy, Dios los bendiga, vamos a despedirnos con la oración de higiene espiritual. Señor Jesús, gracias por la sanación que hemos visto y experimentado hoy. Maravilloso ministerio de sanación y liberación, gracias por la sanación que nosotros hemos visto y experimentado hoy. Señor Jesús, toma toda carga que hayamos podido recibir y toda represaria del enemigo en contra de nosotros, nuestras familias y nuestras pertenencias. Derrama tu sangre preciosa sobre nosotros y líbranos de cualquier tristeza, pensamientos negativos, desaliento, desesperación que nosotros podamos haber recibido durante las oraciones hechas. Si nuestro ministerio ha sido de tentación para rabia, impaciencia, soberbia o lujuria, liberanos de esas tentaciones y reemplazarás con tu amor, tu alegría y tu paz. Señor Jesús, cúbrenos y séllanos con el poder de tu nombre y de tu sangre. En el nombre de Jesús, atamos a Satanás y a todos los espíritus inmundos y a toda fuerza o poder del mal que nos hayan hecho daño o quieran hacer. En el nombre de Jesús, ordenamos que salgan de nosotros inmediatamente atados, mudos, quebrados y amordazados y se pongan a los pies de Jesús vivos y resucitados para que los envíe al lugar que les corresponde. Les prohibimos en el nombre de Jesús que nos vuelvan a molestar. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Señor Jesús, envía a tus santos ángeles para ministrarnos y protegernos en todas nuestras actividades y caminos. Danos un regreso seguro. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto y a nosotros y a nuestras familias. Protégenos ahora y siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cúbre en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Con la ayuda de Dios nos vemos mañana y los invito también. Una formación muy importante en esta batalla espiritual es poder hacer la vigilia. Al menos una hora de los jueves en la noche. Qué rico que se pudieran regalar ese espacio. Nosotros hacemos Getsemaní de 11 a 3 de la mañana. Al menos una hora que ustedes se puedan conectar en oración. Esto es una ayuda muy grande en este combate espiritual. Incluso para irnos haciendo más amigos de San Miguel. San Miguel nos acompaña mucho en esa vigilia de Getsemaní. Entonces, bienvenidos. También me escriben quienes estén interesados y les compartimos el link. Sí, yo les puedo enviar el link para el Getsemaní, claro que sí. Un abrazo y Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Amén, gracias. Gracias.